Número 17 Maldito androide ¿Cómo te atreves a hacerme esto? ¿Has olvidado que fui yo quien te creó? Miserable robot, no fuiste creado para eliminar a tu amo El Dr. Gero fue cruelmente asesinado por uno de los androides que él mismo había creado El androide número 17 ¿Cómo te atreves a hacerme esto?